Los choferes que viajan desde San Francisco de Macorís a Santo Domingo aseguran que los precios de los combustibles ponen en peligro el transporte público. Hacen un llamado al gobierno a que tome medidas o de lo contrario paralizarán el servicio por varios días. Bueno, la ruta de nosotros ahora mismo está caminando vacía, porque el pasaje ya no aguanta más alza. Entonces los combustibles cada día más para arriba. Ya esto no lo aguantamos más. Lo que hay que hacer es, como están haciendo por todos los lados, hacer una paralización de transporte nacional, incluyendo transporte urbano, interurbano, transporte de carga y de todo. Bueno, yo digo, yo estoy desencantado de transporte. Uy, yo estoy desencantado porque qué gana uno meterse en la guagua y no ganar sin un peso, salir por ahí y no ganar sin un peso. Estoy desencantado desde el transporte. Ahora mismo estamos en una situación que estamos gastando, una guagua de 30 pasajeros está gastando 3.000 pesos la capital, un autobús de esos de 50 está gastando 5.200 pesos a Santo Domingo, el gasol le subieron 9 pesos ahora, este fin de semana, el pasaje está 2.500 pesos aquí, no lo hemos podido aumentar porque han estado en reuniones, reuniones con el presidente Antonio Marte reuniéndose. Estamos en espera porque iba a haber un parol y nos lo suspendieron para la semana que viene. Y estamos en una situación que no aguantamos más, esta alza de combustible. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.